peleó con Ochoa, tiene una interna como Tino Costa-Bieler por la selección y la gente, vos has visto que como que lo bardian mucho a Ochoa y lo bancan mucho a Malagón hasta algunos del Chivas, no todos Che, te quiero decir algo, quiero que hagamos el uno por uno con vos y la gente que me ayuden quienes son Bueno, arrancamos con el arquero Malagón Bueno, ya te expliqué es el arquero de la América Luis Malagón, 27 años metro ochenta, ex Morelia por ejemplo es el sustituto de Ochoa, va a ser el arquero titular de la selección mexicana en la Copa América y probablemente en el Mundial, y tiene una internita con Ochoa ahí, pero es el arquero de la América. Bueno, mira lo que dice Miki Fey, Ochoa no quiso venir a la convocatoria porque iba a ser suplente de Malagón ¿Ves? Y ex Necaxa también Sí, entre otros Bien, perfecto. Yo te digo Morelia porque es un club que ha dejado de existir y él jugaba en ese equipo Ah, no me diga que Morelia dejó de existir O sea Que era naranja y rojo Claro, pero pasa eso no es que deja de existir sino que Lo compran Y se ha ido a la B y ahí anda más o menos o sea, es que el Morelia ponele que era de Santiago y lo acompró Tucumán y como que los vagos ya no lo bancan tanto Claro, porque no veía Santiago Ah, dejó de existir Algo así Algo así Eh... Juegan en la Liga de Expansión que es la B de México Bueno Israel Reyes lateral por la derecha 23 años mexicano defensor 1 metro 79 Es rápido ¿Qué podemos decir de Israel Reyes? Chat Sí, tiene un amistoso ahora la América con el Chelsea Sí Cuando termina la temporada Mirá vos Bueno Ahí está, ves Mazatlán compró al Morelia y lo llevó a Mazatlán Mirá vos Bueno ¿Qué podemos decir? No podemos decir nada de Reyes Tenemos Ramón Juárez de primer marcador central también 23 años Usa la número 29 Tiene un metro 72 Es muy chiquito Chiquito para ser central Sí 70 kilos Un pendejo Rubicon Acá es como un chaguit Pero Creo que está diciendo que no sirve Vete, digamos Bueno Segundo lateral Segundo volante Perdón Segundo central Marcador central Igor Lichnovsky De Chile Él Un metro 87 Alto 30 años El chileno Lichnovsky Bien No lo tengo yo a él El ruso El rusito Lo podemos decir Sí Después de lateral por la izquierda está Cristian Calderón Este es el que jugaba en Chivas, ¿no? Sí Claro ¿Sabes por qué me acuerdo? Apretá ahí Fijamos Bien Porque cuando jugamos jugué yo contra vos Estaba él Estaba él Me hizo renegar No Igual ahora está en la AME Ahora está en América Bueno Ex Chivas Mirá De ahí en el medio campo Tenemos Atento al partido Sí, sí Estoy viendo Chicote ¿Le dicen? Chicote Es Chivas Chicote No, no sé Si viene el gol ahí Bueno De ahí Este sí lo tengo Es muy conocido Por supuesto Tiene 34 años Basta trayectoria Jonathan Dos santos Giovanni era el delantero No sé No sé si seguirá jugando Bueno Vemos ahí Mucha gente Entre verano Me llamo mucho Hay una güera linda Ahí también Me gusta, ¿eh? Chico Quiero empezar a reaccionar a esto Uh, mirá Presentando la Copa América Que lindo No te pierdas la Copa América Por nuestros amigos Por Radio La Clásica Ahí está A partir del 20 de junio Y hasta el 14 de julio Bueno Decía Jonathan Dos Santos Ya sabemos que Bueno Jugó en muchos equipos Jugó en Los Ángeles Galaxy En Villarreal Barcelona Le decimos a Lalo Que casi nos baja en el vivo Entonces no vamos a reaccionar A música hoy Si ha llegado Sí, si ha llegado ¿Y ya lo hemos sumado? ¿Lo ha sumado, Nahuel? Sí, sí, lo he sumado ¿Cuántos tenemos ya? Tres para el chat Ocho, cincuenta y uno Con noventa y uno Listo Gracias Lalo Igual Muchas gracias Después tenemos a un español Que es Álvaro Fidalgo Metro 74 68 kilos Jugó en el Castellón De España En el Real Madrid Y ahora está en el América Qué grande Mirá a Chicha Yendo al banco Y Chicha no está pelado De él se pela Porque quiere Eso me llama la atención Sí En el escorpión dorado He dicho que Que era Porque no O sea Se ha quedado pelado Pero Bueno, por eso No sé Ahora sí Yo también lo he visto Tiene injertitos Uy, cómo va el gimnasio El mexicano ese Tiene la camiseta de México Alex Sendejas Dice Acá Nacido en Estados Unidos Volante por la derecha Ex jugador del Necaxa Y del Chivas Del Morelia Y del Dallas Bien Después tenemos El enganche Que es Valdés Una especie de enganche Segundo delantero Diego Valdés Chileno Él Mirá vos Sí Número Usa la 10 Jugó En el Audax Italiano En el Morelia Santos Laguna Y del 2021 En el América Uy, que se viene a la cancha Está en el túnel de vestuario ya Ah, bien ahí Bien ahí Bueno, Quiñones Que tengo entendido Es colombiano él O ecuatoriano Me ayuda el chat Y Juega para la liga Juega, perdón Para la selección de México Él jugó en el Mérida Fútbol Club De México Jugó en el Tigres Jugó también Colombiano Atlas Y bueno Volvió a la América Recordemos que haremos también La Copa América Relatando México Debuta el 22 de junio Frente a Jamaica Y el número 9 Del equipo De El América Es Henry Martin Que es mexicano 31 años Que es jugador de la selección Que jugó en el Mérida Y también en el Tijuana Y vamos al equipo de Chivas Fernando Dago Que sale a la cancha Uy Que Tiene un veluch Y todo Mira Uy, ese es muy chiquitito El 20 El 20 es Beltrán Chiquitito Bueno Ahí está 69 Entra a la cancha O con él Uy, se viene 69 A la cancha Escucha El arquero de José Rangel 24 años de México Jugó en el Tapatío Y en el Chivas El Tapatío Vendría a ser Como la segunda Como un segundo Chivas O qué onda Como una sucursal Sería una filial No, si te digo Mira lo que Lateral por la derecha Alan Mozo Los centrales son Sepúlveda y Orozco Lateral por izquierda Castillo Tiene el Piojo Alvarado por la derecha Guzmán González Que ya te digo El nombre de González Fernando González Sí, la filial del Chivas Bien Beltrán Pérez Y Marín Ahora el que entró Es Signa Y no sé si puede Actualizar eso O Conor No, no Se actualiza acá Ya lo vamos a estar diciendo Bien Perfecto Bueno Arrancó el segundo tiempo Señores Movió el América Movió el América Vos ayudame con los nombres Amigo Porque si no Va a relatar vos No, no, no No voy a relatar Lo va a mover Sí, sí, sí Bueno La tiene en el fondo El América A ver El América Que hasta el momento Se está clasificando a la final Para ser bicampeón Esto es el Es el clausura Ya ganó el Apera Apertura Esto es para ser Bueno Justamente un clásico Tiene la ventaja deportiva Así que En estos momentos Se está clasificándose A la final Y el equipo de Gagos Es el que tiene que irlo a buca Porque Se le pasa el tiempo Sí Ahí va Eso te iba a decir Que lo tiran Lateral para La América E igual El Tekashi 6-9 Sí Jugo ¿Por qué no vamos Al otro canal Y ahí reaccionamos Música Dice Pepinillo ¿Por qué no la tenemos Que jugar, no? Pero podría ser Puede ser una buena alternativa, no? Ojo con eso Falta dura Sí, o sea O sea, para ¿Quiere que hagamos eso? Nos vamos al otro canal Y reaccionamos O sea, si quiere andar Mando otra Conquisa paralela Y nos vamos En TV Azteca Está mejor Que va más rápido Qué lindo que está el estadio ¿No? ¿No está lleno o sí? No lo veo Es que es muy grande Es que es tan grande Que no Pero arriba se ven butacas Pero no sé si serán Tipo los pupitres de prensa ¿Entendés? Claro Y ahí atrás De la popular también No hay ni popular Acá en este estadio Che, falta dura Acá van 46 minutos 47 segundos Viene el centro Cabezazo de la América Pero la América salió a A ganar el partido Sí No sé si viste La barra de la América Como si fuera en Argentina Con los trapos tirantes Del lado de Sería Rondó Sí Ahí está Ahí lo veo Mirá, mirá Uh Tremenda toma esta Tremenda toma Uy, salió mal el Chivas Salió mal el Chivas Lateral para la América No, y se la da rápido No, no Es que tiene la pelotita Ahí en el cono Ah La sacó de ahí La tiró a la tribuna Pero la tenía Como la tenía ahí La sacó rápido Mirá el integrante Frequitón y la par del arco Bueno Presiona O'Connor Uy, uy, uy Hay Malagón Malagón Se despeja de la pelota 47, 47, 36 Tenemos Se viene la América Se ve como trabado Uh Se viene Cobró falta No, me parecía ¿Sabes que no hay falta? Sí, coincido No era falta Mucho sponsor, mamá ¿Cómo ponen plata? Sí Estamos a ver Presenta Netflix Atlas ¿De qué tratará, no? Pero ¿cómo ponen plata? ¿Sabes que acá Cuando van al bar El árbitro tiene que dar La decisión Con su micrófono Ah Y lo escucha Todo el estadio ¿Entendés? Sí O sea, dice La decisión del bar Ha sido penal Mirá vos Impenal Bueno, claro En un momento En Colorado Han tirado el impenal Que no era penal Y han dicho impenal Tipo como en inglés O no sé en qué No, no Ahí es La decisión Ha inventado un idioma Cada decisión Tontulo el árbitro Escucha el coach O sea, está bueno A mí sí me está gustando El partido Siento que la América Lo fue a buscar Pero quiero que hagamos Las cosas que quiera el chat Armó una escuestiña Que diga Si nos vamos al otro canal Uy, se viene la América Perdón que te interrumpa No Lo que ha desperdicio Quiñones Lo que se ha perdido Quiñones Tenía O sea, la América Hace un gol Y ya está prácticamente La final Eh, qué lindo juega El 10, amigo El chileno Sí, Valde juega muy bien No, pateó el piso La tiene muy clara La tiene muy clara Se quiere matar El brazuca Este es brazuca El técnico Y un vendehumo De aquellos Todos los técnicos Brazuca son muy vendehumos Che, me sorprende algo Eh, y me gustaría Que del otro lado Sea distinto El arco que defienden Las chivas Tiene la red roja Será que el del América Tiene azul y amarillo Sería muy bueno O amarillo O azul No sé si te diste cuenta No va a tener Las dos rojas Eso, uy Se Yo me acuerdo El ex estadio De Bueno, no sé Si seguirá teniendo Pero el Azteca Históricamente Tenía de una tribuna Ah El escudo del América Calculo que en la tribuna Esa Sí No, no lo tiene Y del otro lado Tenía el escudo Del Necaxa Bueno Los Que eran los dos clubes Que lo usaban Lo sacaron Porque después Se quedó El Cruz Azul O sea Lo compartió Con el Cruz Azul ¿Entendés? O sea Sigue el del América No más Sí Sí, sí, sí Y tengo entendido Sacaron el del Necaxa Mirá vos Pero ¿De quién es el estadio Al final? Yo creo que es municipal Pero lo usa Como a taller al Kempe Algo así Bueno, pero a taller No va a pintar Y bueno Pero yo tengo entendido Que es municipal O nacional No sé cómo se diría Claro Bueno ¿Ves? La red del Chivas Es roja Es roja Hay que Tiene que atacar el Chivas Es el tema Sí, boludo Es el bardo Es el tema La toca La toca El equipo de Gago Pero no Juega muy flojo Pasa que pintita Vos has visto Cómo es Me llama mucho la atención Que la pelota Estén ahí pegadita Y que no haya Alcanzas pelotas Así que te la tiran ¿Entendés? Como que Pierde la magia Del fútbol Un tanto Y obvio Siento que Más automatizado Che, lo veo Muy despierto Al América Y errático Al Chivas No puede No puede dar los pasos Mirá, se enoja Gago Pide calma Claro, le dice Tocala, tocala Y recién Pide el pelotazo O sea, intentemos jugar Primero Eso es lo que Lo que creo yo Que le quiere decir Gago El central este ¿Quién es el central Que juega? El central izquierdo Del Chivas Es malísimo Orozco Orozco Flojo, flojo Ahí va, mirá Esa es la que quería Gago No, las dobles son rojas finalmente Y ahí va Sig9 La toca para el 20 Que era No, no me acuerdo Uh, pará que se viene el Chivas Ahí puede tener el primero Viene el centro Cabezazo Uh, lo tuvo O'Connor Lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo Ojalá, hermano A ver A ver Bueno 101 likes Amigo Del Vivo No, impresionante Pasó los 100 likes Uh, pará que se viene la réplica Quiñones Va a dar el pase Puede estar el centro Y está, eh El centro Uh, mal centro Termina salvándose La defensa del Chivas Che, está con ida y vuelta Ahora el partido Quiere jugar a contra El Chivas Qué rápido es el Sig9 Uh, ojo No cobró la falta Puede estar el centro, eh Pisa el América Vuelve a salir del área Falta Falta, falta, falta Falta para el América Tiro libre Más que peligroso para el América A mí me llama la atención bastante Que parece que No hay mitad de cancha Es muy directo el juego Sí Sí, me coincido con Con la vuelta de coach Va muy para adelante Ambos Estoy como muy acostumbrado Al que esté trabado mucho En mitad de cancha El partido Sí, no, bueno Pero, a ver El Chivas no puede salir De su campo Aparte de que La cancha me parece Muy grande El campo de juego Mirá lo que es La barra de la América Amigo Me hizo acordar A la de Rosario Central No, está loco ¿Cuál es la canción Típica de la América? ¿Quién ganó? Ganó, papá ¿Quién ganó? Ganó, papá Pero de la hinchada Ah, no, no sé O sea, que la cantan En la cancha Por él, en la cancha De San Martín Es Ciudadela Para que viene al centro Pungo Uh, bien Al punto penal No llegó nadie De la América Y córner ahora Para el AMI Rechazó Mozo El lateral por derecha Gran lateral Anótamelo Para San Martín No tan bueno Despejando Gran lateral Por lo menos de cabeza La tiró al córner Che, mucho sponsor, gente ¿Cómo ponen el plato? Está loco ¿Cómo ven a la clásica? A ver el centro A ver si es como el momo Y yo pateo olímpico Ahí el arco Le regalo medio palo Es el derecho Que está pateando Claro, tenés que tener Una pegada Yo he hecho un gol olímpico A ver el centro Uh Pasarela Pasarela Y se viene el piojo Y va el piojo, eh No hay falta Y va el piojo, eh No hay falta Y va el piojo, eh Uh, solo se tiene Sí, sí, sí Para la contra de la Chiva Para que le quede el remoto Abajo acá lo tiene Uh 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 Qué lindo se puso el partido Sí, Beltrán es bueno también, eh Pero tan enojado Entre lo de la Chiva No se la pasan Ahí era O'Connor Uh Es bueno Beltrán Se abrió sobre el final Sí, estaba solo Cowell No, no, no es Cowell Es el 15 ¿Quién es el 15? O el 13 No sé, el que estaba por la izquierda Estaba solito O creo No, no es Alvarado Estaba Uno con la cabecita de Boca Y el Diego Con la cabecita del Diego Creo que era Martín, no El que estaba solo Que no le dieran pase En el estadio canta mucho El Vamos, Vamos, América Que esta noche Tenemos que ganar Vamos Vamos, América Algo así debe ser Como que las águilas Claro ¿Cómo es la de San Martín? No, no, no Cantamos esa, ¿no? No Nosotros Para ser campeón O Movite Santo Movite Uh, qué rápido Se despertó el Chivas, eh Qué rápido es Beltrán Beltrán es el 20, ¿no? Sí Qué rápido es Se despertó el Chivas Ojo Ojota No, pero mirá como juega la América, amigo Dos pases y ya están en mitad de cancha Impresionante lo que juega este América Solo allá el negro Falta, sí Como que Como que no existe la mitad de cancha ¿Eh? Es lo que te decía Negro con cariño, ¿no? Por las dudas Ey, ¿cómo meten Spawn? Está loco, amigo ¿Puedes Spawn? Sí Claro, pero en medio del juego Se divierte lo vado Eso no, banco Hace producción ¿Cómo ponen plata acá? La verdad, no Pero banco, banco Que haya plata Es muy rápido el juego Eh... Miren, nos dan pases para atrás ¿Cómo no lo ponemos a los de San Martín? A ver esto Sí ¿No van dando un pase para atrás? Joder, a raíz, lo loco Te juro Parece que le van a cobrar ¿Cómo se llama? ¿Condón? Nocon Nocon Bueno, el Ame La toque, la toca Bueno, Chivas tiene que salir a buscar Yo creo que ya está haciendo tiempito El tema es que la... Sí, la única Ah, Marín es el de Chivas Y Martín el de la América Se llaman parecido Ah, ok Miguel López dice ¿Por qué será Que te sigo a tu Toda parte del campeón ¿Por qué será Que no sé vivir sin vos Carnaval toda la vida Se va el piojo Y una noche junto a vos Miguel López no es el El que cumplió año Y le trajeron el escudo del América El corazón ¿En Colorado vimos eso? Sí No Creo que no Uh, para que se vayan a la América Juegan mucho los pases de la América Pero mucho De más Claro No patea el arco Claro Es como los equipos de Guardiola Que llegan al área Y no patean Uh, le quedó No, lo que atajó El arquero del Chivas ¿Cómo se llama? Se llama Mangel Lo que atajó Rangel O Rangel Me huele a penales No hay penales Lalo Me duele que yo Te lo tenga que explicar No hay penales Hay vendajas deportivas Si empatan Pasa la América Uh ¿Quién se viene? Ya me estará diciendo Una buena en la central ¿Quién se viene? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Sabes quién se viene? ¿Quién? El Chícharo Oh Es que calidad Che, vos pensás que Gago Tiene autoridad para decirle a Chícharo Qué tiene que hacer Sí, amigo Sí Completamente Mirá que Chicharito jugó Gago solamente jugó en Boca Real Madrid Roma Valencia Y Chicharito solamente en el Manchester United En el Real Madrid Claro, pero yo creo que no se la tienen que medir Claro, claro ¿Quién gana? No, Gago Desde mi punto de vista, Gago Infinitamente A nivel selección Gago infinitamente Un jugador totalmente superior Que lamentablemente las lesiones lo perjudicaron al muchacho Pero Perdió la final No, la atajada Y fue atajada Era córner Era córner, sí El tipo tendría que haber Se va de la cancha ¿Se va de la cancha? ¿Quién se va? Creo que el 9 Y para que No existe el número 9 Para que hacen propaganda para todo, amigo Y te sacan el partido Ahí está Ya te digo Te anticipo que entra con la 14 Ah, se va Guzmán Víctor Guzmán con la 5 Y entra con la 14 Chicharito El Pocho Uh, qué linda patada Pegó el Pocho Capitán ¿Le habrá dejado la cinta a Chicha? Sí, pero se la da a El 25 Eh Para mí Gago es mejor Gago es mejor porque ¿Están viendo el partido? Sí, Villagas Creo que costó algo así Como 20 millones de dólares Y se lo llevó Boca Con 20 años al Real Madrid Como Ok No fue una apuesta ¿Y ese Madrid? El Madrid de los Galácticos Él era figura Después cuando cambian al técnico Yo creo que ahí Pierde él Pero bueno Che, entró Chicha Y se quedó con la cinta de Capitán Y hay tiro libre Para el América Va a venir el centro A ver La peinaron ¡Gol de la América! ¡Gol de la América! ¡Gol de la América! ¡Gol de la América, señores y señores! ¿Quién lo hizo? Explota el estadio Explota el estadio De la América Lo festeja Dos Santos Y acaba de entrar Chicharito Y acaba de entrar Chicharito Ya el Chivas tiene que hacer dos goles ahora para ganar ¿Eh? Sí Durísimo Mira cómo levantan los bombos No, mira lo que es el estadio, amigo Un ataque epiléptico me agarra a mí Llegase un gol El camiseta número tres, Reyes El que te dijeron pendejo ¿Qué piensan de Reyes? Ah, un pendejo Lateral por la derecha Gol de la América Igual la defensa del Chivas estaba en pausa, amigo Mirá, Chicharito ya está puteando en el Chivas Y vos de puta ¿Lo viste? Y es que él entró en el tiro libre Pero vos viste lo que estaba Basta, de publicidad, por Dios Ojo al offside, ¿eh? No, no Ahí offside No, no Por lo menos en la segunda no vi en el tiro libre Creo que no No, y mirá quién le gana ¿Quién pierde la marca? Chicha Chicharito perdió la marca, boludo ¡No, no! Y él putea Pero él pierde la marca Mirá Él tiene que ir con él No, no Yo creo que estaba adelante El que va El que lo marca siempre está de atrás Me parece ¿No se le escapa? Por eso yo pienso que se le escapó No, no, no Ah, ok Viene de atrás Tipo lo duermen al defensor Uh, la gente del Chivas ahí se agarra la cabeza Y tienen que hacer dos goles las Chivas, ¿eh? El palco del precio El rebaño Chivo ha hecho un culo rollo Rapidito Porque será Que te sigo a toda parte, campeón Porque será La central informativa dice que San Martín Vázquez está yendo al suplementario Empate en 74 Play-in Sí, con Tokio de Misiones ¿Cómo? Tokio Se llama el equipo Y es de la ciudad de Misiones ¿Tokio? Tokio No, de Posadas quizás No existe la ciudad de Misiones Perdón De Misiones dice Tokio Entre paréntesis Misiones De la provincia de Misiones Ajá, ok, ok Bueno Según tu entendido es el subcampeón de la Liga Federal pasada O sea, picante Pero están en play-in Ninguno de los dos entró a play-off O sea, el que gana pasa Sí Bueno, sale desde el fondo el equipo del Chivas Lo pusieron al Chicharito y metió el gol el América Y ahora tienen que ir para adelante ¿Cómo meten publicidad? Ahora están haciendo publicidad de las cervezas ¿Cómo meten publicidad? Me cansaron con las publicidades Entiendo que es lo que ponen la plata, ¿no? Pero me cansaron Pero íbamos viendo 10 minutos y ya nos muertos de las publicidades Imagínate Sí ¿Hay alguna posibilidad de ver el partido sin publicidades? Tipo, si vos pagás algo, no ves Porque ponele cuando vos ves el partido acá en Argentina por estar Un adblock Algo así No, pero cuando ves el partido por estar No te ponen publicidades ¿Ah, sí? Sí, no, no te ponen publicidades Nunca vi por esta Para que la tocó el Chicha Se viene el América Las Chivas con la réplica La tiene en el lado izquierdo de la cancha Juega puesta al centro, ¿eh? Pasa que el Chicha no es alto centro Pasado la cabeció Desviado Cerquita nomás del arco de Malagón Ahora Malagón va a ser el tiempo de la vida Marín, Marín cabeció Expulsado En el banco del América ¿Cómo? ¿Pero por qué? Es un ayudante ¿Pero por qué? Si van ganando Che, lindo el chándal ese ¿Qué sería el chándal? Camperita Ah, la campera Sí, está linda Me gusta ¿Ves que no es de él? Ah, no, Chicha Estaba delante Es cierto, es cierto Tipo, a ver Ahí No, ves que no Completamente no es del Chicha No, no es del Chicha Perdón, retiro lo dicho Tipo Si la tapaba La tapaba Claro Epa Sí Arriba ahí a la izquierda Convenciendo No, bueno Otra publicidad Deja de joder Pero por qué Por qué tanto Hay la publicidad Ay, Dios mío Bueno, lo que te decía Que si vos ves el partido Por estar No te pone publicidades Mirá Cuando se van a la pausa Incluso Si viene el América Perdón Uh, casi gol De Quiñones Rebotó en Quiñones Y saque de arco Cuando van a la pausa No, no puede ser Tanta publicidad Amigo Basta Basta de la publicidad Escuchá ¿Qué? La encuesta Uh, ¿qué pasó? Choque de cabezas No Por poner la publicidad No vi Uh El goleador No, con razón Tenían razón Es pendejo Amigo Le reventó el pómulo No, para amigo Ah, la publicidad Pero por culpa De la publicidad Bingo No hemos visto El cabezazo Amigo Le reventó el pómulo O sea Si se le Ah, déjate de joder Boludo No puede ser Che, ¿cuánta plata Ponen acá, amigo? O sea, son millonarios Hay que ir a la cancha Para no ver publicidad Tenemos que hablar con Con alguna de esas publi Para que Sí Se banquen la transmisión De México Otra publicidad No, no, no Es increíble Es increíble ¿Cuánto podemos ver? Contemos Uno Ahí está Boca Tres Tiene como una estampita El Diego Cuatro Cinco Ya Ahí está Otra publicidad Cinco segundos Y otra publicidad Che, tremenda la casaca Esa de Chivas Con los colores de México Like Selección mexicana Sí Hubo ahí El médico le dice Pero vos sabés Pará, pará ¿Qué pasa? Problema con Gabo Otra publicidad Bueno Escuchen ¿Cómo va la encuesta? Si él Va ganando el sí Va ganando el sí Nos vamos al otro canal De Reacciones Música Sí dice A ver Hasta el minuto 70 Tienen para votar Y de ahí nos vamos O nos quedamos Meta Listo, gente Igual a mí me está gustando el partido Sí, a mí también Yo estoy para quedarme Pero como ustedes quieran Escucha La gente del Chivas Creo que le dice Tienen que salir los dos Porque los dos fueron atendidos Y el América le dice Chupame el bingo Va a salir uno Y con suerte uno No, es que tienen que salir los dos Tienen razón Bueno Vos te ponen abogado del diablo Yo estoy escuchando lo que dicen Digamos ¿Sabés que me pasó Esa situación Del choque este de cabezas Una vez jugando San Martín Con otro equipo No me acuerdo con quién Pero chocan en el aire Mario Vera Y Juan Monge Dos jugadores de San Martín Del momento Sí Trapito y Patrón No, no Chocolatín Y el Patrón Monge Mario Vera El Chocolatín Ah, no es Trapito Perdón Y Juan Monge Sí Chocaron en el aire La cosa es que Monge salió intacto Y Vera Abierto la cabeza Y jugó todo el partido Envendado Y era una de las figuras del equipo Nunca más volvió a jugar bien Para que viene el centro De las chivas Bien A mí me pasó Pero en la edad moderna De San Martín Moreira Luziati Villadal Lo arruinó a Luziati Sí Lo sacó de la cancha Sí Literalmente fue la de Rudiger A De Bruyne en la final Sí Pasa que Pasa que A ver Moreira era un oso Chocar con eso Debe ser muy duro Lo presiona el Chicharito Malagón Zafó Sí Definitivamente No hay mitad de la cancha En el Azteca No existe Gorocchi dice Poten no Uy Ahora lo presionan A las chivas Qué lindo está el partido La cancha mide kilómetros Como están separados Los jugadores O no se saben ubicar Y bueno Por eso digo Parece El Diego Paso Como chivas Los pases La América Falta Fea ya Va a haber pelea de hinchas Sí o sí Dice Mickey Garfield Bueno lo bueno es que Me enteré que está por salir Una película de Garfield En esa es donde No sé si viste Que un boxeador hizo Educó a uno que le estaba pegando A la guacha En la factoría creo que lo vieron No 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 Lo vi en Twitter yo Bueno esa Esa es la película Bueno vamos a verla Así educamos un par de giles Yo estoy Ojo otra publicidad La pucha mami Esta publicidad de qué De una vitamina Extreme se llama Central Informativa informa que San Martín perdió Juego 2 se juega a 22 del 5 ¿Cómo? El juego 2 O sea que tenemos chance de remontar Sí es mejor de 3 siempre Ah ok Sí creo que es playoff Porque playin ya jugó y ganó Ah playoff entonces Bueno O sea que si perdemos también Nos vamos a la casa nomás Sí Y creo que hay que jugar a misiones ¿Vamos a misiones? Es lejos Es lejísimo ¿Cuántos son? Dos días No no es muy lejos Es muy lejos Dos días sin flash Y encima es feo digamos Y los vagos se van ahí a jugar Sí Pero es feo ¿Bioncito decís vos o no? Es feo Este Uh le sacaron amarillo No no Le advirtieron al técnico Perdón al DT Me gustaría ver un poco más Pero me han puesto una publicidad gigante Eh Es feo ir digamos Porque tiene que cruzar Santiago Que es horrible Es muy largo Santiago Tiene que cruzar Chaco Ay que feo 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 Y después bueno Corriendo Zafa Es más lindo Y Misiones también es lindo Pero No 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 ¿Puede decir que los vagos Le meten avioncito o no? No Colectivo Uy Dios O sea tienen que salir ya Ahora se bañan y salen Bueno pero el equipo El equipo de Misiones también tuvo que venir Digamos Claro Claro pero hay que ver No creo Bueno si no creo que me vendí en avioncito Che No no creo en ese nivel No Ya está Ya están muchas las patadas Está acostado ahí un jugador del Chivas Ya se paró Hay muchas patadas ya eh Feo pero porque hay contos cungos Que es largo No y aparte Santiago y Chaco No son provincias lindas Con todo el respeto que se merecen Igual Misiones tampoco es No Misiones es bastante lindo Tener las cataratas Posadas es bastante linda La ciudad Muy linda Así que Ah yo me fui a cantar este en Bondi Y aparte Misiones Vos apenas entras Misiones Está la capital posada O sea apenas pisas Che 50 personas viendo la reacción al partido Las cataratas quedan encima Al final de Misiones Claro eso sigue lejos Ya 300 kilómetros Si Y encima es todo tierra roja Ya cuando llegas a esa parte A ver De corriente para arriba Es tierra colorada Que te ensucia la ropa Si Y el piso del hotel Y te hacen pagar después Para que lo limpies Se van a tener hecho pagar Si Uh otra Amigo estoy cansado No quiero ver Voten voten que si Vamos a ver el partido No Vamos a escuchar música Pasa que Kungo le encantó el partido Pero Las publicidades Pero no Me cansaron Mickey y Faye Como hacemos para no ver las publicidades Bingo esta Loco Me cansaron las publicidades Para que se vienen las chivas Eh quiere el empate Igual necesita el empate Y uno más El tema es que no tuvo nada Las chivas No tuvo nada Y ahora No No llega la pelota El chicha Tampoco Tira en centro Personas bajitas Me hace acuerdo Un San Martín A ver Se viene la América Con el segundo Si llega está Pelota Arquero Sí Eh Garfield fuera de casa Dice Cambio de frente Total El chivas Quiere El centro Y lo quiere empatar Eh Pero no globalmente Che me gusta el 20 del chivas Eh Uh que buen centro Si la peinas La bajó nomás Tiene el chivas El primero Uh Falta parecía Sí No Falta Falta en ataque Amigos están jugando Como van a poner publicidad Cuando está jugando Cuando está el partido jugándose Javier Hernández Javier Hernández no es chicharito Sí Paga 10 pesos Que hace el gol ¿Eso es? Sí Paga mucho No viene metiendo nada Mi hermano No querés hacer Mita y mitad Yo le pongo una ficha Yo le pongo Jugamos una Doble cambio en el chivas Bien Mañana a las 5 y 55 Juega Cruz Azul Monterrey Dice O sea ya son Empieza a las 5 y 55 A las 8 No a las 9 Mira O sea sería 20 y 55 de acá Claro Habilitadísimo Ahí era Era bomba Porque le quedó larga La quedó larga Che hace como 20 segundos Que no ponen publicidad Me gusta Ese si fue falta Che Sabes que me gustaría Que me muestren Los cambios que han hecho Para que se viene La América con el segundo Lo tiene Si está Uh Casi gol Che Que no aumentan más Cambios el chivas Porque cada vez que mete Cambios Casi gol Casi gol de la América Oye un vago muerto En la mitad de la cancha Es que ahí descansan Para eso En la mitad de la cancha Como no pasa la pelota Ahí descansan Ahí descansan ¿Qué ha pasado? Marín Marín creo que es Caliente MX Creo que es una tienda De 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 Apuestas deportivas ¿Cuándo vamos a farmear En pálpito? No es que no sé Si podemos ¿Qué? Farmear Jugar en pálpito En vivo Digamos Ah Tendría bueno jugar Unos slots Si no Puedo Pero es que Ah y hubo Justo pasaron los cambios Amigo No No te lo que Pero es que No me dijeron Podemos llegar a preguntar Claro Puedo llegar a preguntar A ver que onda A ver Salió Cowell No Cowell ya entró Chicharito Uh No se me actualizan Los nuevos cambios Puto pasaba Si me quiero dar Un par de sope Con peso no extraíble Para jugarlos En vivo Y si lo ganas ¿Qué onda? No, no los sacas Digamos para Para seguir esloqueando Para hacer la publi Digamos De una Che estaría bueno Si ganas o ganas Claro Yo también pienso Que hay que sacarlo Pregunte después No sé cómo funciona eso Cuando hacen eso en stream Uh Cortó Impresionantemente No, yo creo que si lo ganan Porque Cospu el otro día Perdió y se ha enojado Y apagó de stream Si lo viste o no No, no lo vi En Twitter No, pero si te lo regalan No, podés enojarte Porque has perdido Es que no sé 100 plata Claro Es el bardo Capaz que ya lo que le regaló Lo ha gastado Agárale Yo creo que le andó 500 Y ya él iba en los 1500 Perdiendo ¿Captá? No, es bueno No hay que jugar O sea Yo no tengo No, yo tampoco No tengo 0 pesos Yo en mi cuenta No, yo también 0 Entonces si me dan Lo voy a ocupar ahí Listo Lo voy a poner Además lo vamos a hacer Por la publi Exacto No porque nos guste Bueno Vamos a A ver Vamos a tomar Aguasorro Se vienen Reyes Y Sánchez A la cancha De la América ¿Y cómo meten cambios? Que hay 5 cambios También ahí En todo el mundo Ah Es una regla Del fútbol Digamos Justo Juan, fútbol Los muchachos Justo Justo Vemos un partido De fútbol Nosotros ahora No, lo alto Que saltó Reyes Igual Sí Es un pendejo Pero salta alto El pendejo Uh La tiene el Chivas En el área Si la hacen bien Uh Si la hacen bien ¿Qué ha pasado? Tapalo Ha tirado mal El centro de trail Ha atajado ¿Ha visto el caño Que ha tirado? Es un enfermo Es que está lindo El partido No lo vamos a mentir Sí Además ya están pasando Menos publi Y todo Sí No, bueno Pero ¿Cómo hacen para publicitar Todas casas de apuestas Y que no se pisan? Es la tercera Y bueno Tipo Deben poner mucha plata Muchísima plata Los casinos online Ponen mucha plata A ver A ver Mira que ponen Ahí está el sponsor Naranja Plata ¿Lo viste o no? Ah, sí Plata se llama Ahora lo vi Ahí está Ahí está la integrante La integrante de Gran Hermano Mira pone plata Furia No De aquel lado Está el integrante De Frikiton Ahí está el agua Zorro Mirá en la tribuna Acá aparece A ver A ver qué haces A ver si sabés El pase atrás ¿Quiere? Ay, Bardal Es la de las Mujías ¿No? Bardal ¿Qué vende Bardal? Ay, vi una publicidad Uy, la tira larga Ahí te calla El centro Y está La Chivas quiere El empate Lo tiene Si lo quiere No A la loma Lo que no veo Es que haya una hinchada Del Chivas O sea, están mezclados Están mezclados No están sectorizados Tal vez en el segundo piso Sí MikiFace dice Kunko, gracias a ti Ya pude monetizar Mi página de Facebook Ya gané Mis primeros cuatro dólares Apenas ayer Me acuerdo que MikiFace Me pidió Que lo asesore Para que pueda monetizar Su página de Facebook Ah Entonces yo le di unas manos Así que me alegra mucho Miki ¿Qué sube a Facebook? ¿No sabés? No, no sé No sé, no sé Él me pidió Eso nada más Ah Porque me dijo Que tenía muchos seguidores Que no le daba bolillas Hace un tiempo ¿Qué es esto? Está Palabra a la ropa Para lavar la ropa Y lo mostró El periodista Que tiene una camisa blanca La acabo de lavar Con esta Deja de joder Che, amigo Yo no quiero ver más partidos así La paso mal ¿Con tanto sponsor? Sí Hay uno con máscara ahí ¿Quiere ser portada del FIFA? Yo pensaba que era morocho Ese Púlveda creo que tiene máscara Cómo me encantaría Ah, aceite para carro Es verdad Ahí está Claro Yo sabía que era algo para el auto La Kitty va La Kitty va La Kitty va Mirá lo que juega Quiñones Uh Uh Está el segundo de la América Corner Oh yeah ¿Quién es el técnico de México? Eh... Un mexicano nuevo No saben No sabemos No, yo no lo sé Listo Le pregunto al chat ¿Cómo se llama? ¿Qué dice? Ah Ahí está Jaime Lozano Ok, no lo conozco Diez minutos para el final ¿Qué pasa? Volando Diez minutos para el final En estos momentos El América es el primer finalista Y va de cabeza al bicampeonato Y por lo que vimos en el segundo tiempo Merecido Por lo que vimos en el segundo tiempo Merecido Hizo el gol Lo tuvo los primeros 15 Contra el arco No, la chiva El rebaño tiene que hacer el empate O que se despida nomás Hasta el 85 Le doy para empatar Pero no Como que no siento Que no van a buscar el partido No sé si voy a sentir Si, si te me metís Alten que sí Vamos para adelante Claro A ver, Gago Capaz que tiene otra orden Ten que gritarle a Bettini Y que la pase para adelante Bueno ¿Gel te hace falta? No 5 beneficios en 1 No uso, no uso Para un Nook Nivel Dios No, no uso Salud es belleza Te empacó No, las publicidades me han puesto re mal No Eso Martínez Eso Martínez Chiquete Chiquete Muy malo Chiquete ¿Cómo va a tirar ese centro? Tonto Este creo que es el central Que no me gusta Que es burrísimo ¿Chiquete? Sí El de Chivas Juega mal, mal Estaba muy arriba Para tirar el centro Estaba muy arriba Para tirar el centro Sí No, bueno Pero pasa que ya está Jugado Pellerano tiraba a buenos centros Yo me acuerdo Un gol de Miritelo Centro de él La única vez que pasó el ataque No, pasa que en esa época Pellerano lo hacía subir mucho El técnico Jugaba con línea de 3 Cuando ya las papas quemaban Y lo hacía subir ¿Por qué no se pican entre ellos? No sé si voy a identificar Pero como que a los costados Se ve como desenfocado A ver, ¿se entró? Rechaza a Reyes Reyes la figura del partido Que era un pendejo Sí, a mí me gustó En los primeros 10 minutos No más de eso Del 10 de Valdés Que ya lo sacaron Lo acabas de sacar, sí Sí Ese me gustó mucho Mirá que se viene al centro, ¿eh? Si lo tiene al centro, está ¿Qué ha pasado? Saque de arco nomás Bueno Se va pasando el partido entonces Gamaliel dice La verdad que yo lo sigo por la música Los conocí por la música Y quisiera morirme por la música Ya estoy borracho, disculpen Lalo Sánchez Manda caritas llorando Te queda el Chivas Ah Está quebrado Está quebrado, bienvenido Ah, mirá lo que dicen de Jaime Lozano Dice Es nuestro escalón Y nos va a dar la Copa América Linda la secada ¿Sale Malagón? En el fútbol argentino No hay publicidad O no tanta No, no Es más, acá hay quilombo Porque cuando mete el gol Sale la publicidad De una casa de apuestas Entonces O sea Está instalado El rumor De que Cuando van a revisar el VAR Te muestra eso Es para que la gente Ponga plata Ponga plata Ponga plata Apueste Es una Súper tiraída de los pelos La teoría Pero dicen que La gente pone plata Y dependiendo Si pone de más o de menos Dependiendo Cuánto gana esa casa de apuestas Dicen si es Si el VAR Es gol o no ¿Entendés? Y ojo, ¿no? Y bueno Pero por eso te digo Es medio traída de los pelos La teoría ¿Y qué tanta plata Gana una casa de apuestas? Mucha, mucha, mucha Mucha Porque vos recibís De los dos lados Claro, claro Podés poner El gol de Militer Sí, no Podés poner el gol Y el jugador En lo que revisa el VAR Claro Entonces la gente Y ahí La publicidad te dice La publicidad te dice Revisión de VAR Auspiciado por Tal Y te dice Automáticamente Por Vanega Podés Podés No, no, no Podés apostar Si él fue gol o no Claro Entonces la gente La gente va Y o sea Acá en Argentina Se armó el quilombo por eso Que es apenas una Imagínate si pasara todo esto Bueno, casi Casi se mete Malagón en el arco Sí Sí, me parece que es la de Vanega ¿Cómo le decías vos a Vanega? Arranca la fecha Sería el toquesque Tranquilo No, pero vos ¿Cómo le decías? De apodo Con la W El Warrior Ah No, no ¿No es esa la casa? La 365 creo que es La misma que está aquí Ah, mirá Uh ¿Qué jugadita hizo? Che Son muy líricos Lo del América Y lo del Chia Parecen ser más rústicos Sí Así Uh Quiñones Falta, falta, falta Falta, falta Falta, falta Falta Y si Uh Y si patea Quiñones Y lo hace ¿Por qué me lo sacó a Valdés? Valdés como mi jugador favorito Quiero que sepan del América ¿Y hace cuánto lo has visto? Lo he visto dos toques Ya me convencí Y del Chivas Si tengo que elegir uno Beltrán, Beltrán Me gusta Beltrán el 20 Sí, el enano ese juega muy bien Ve ahí está ¿Cómo se llama la tarjeta? Plata Y encima si llamas La tenés 24 horas Piola, ¿no? Está bueno ¿Y viene con? Yo la otra vez pido una tarjeta Como un mes demorado, amigo ¿Ah, sí? Sí O sea, yo he tenido que volver al banco A decirle qué onda Y dice No, que no sé, no Y bueno, ahí me he llegado al otro día Pero tienen que hacer kilómetros Ay, no es la idea No es la idea No, a mí la del mercado Una semana nomás Ah, mirá vos Mirá, mañana Cruz Azul Monterrey También Ah, bien Como que lo están promocionando mucho a ese partido, ¿no? Y estaba Tapiola Che, está lejos, ¿no? ¿Quién no le va a pegar Quiñones finalmente? Uh, viene No, la barrera No hay cosa más frustrante que le peguen a la barrera en los tiros Qué bien fue al piso, Dos Santos Uh, le entraron tarde en el tobillo Lo ha pisado después Ay ¿A vos te dolió? Sí, sí, amigo Le entró muy fuerte ¿Para Roja o no? Uh, lo tiraron al chicharito ahora Está en quilombrizado el partido No, no, no para Roja, no Pero le han golpeado Es el tema No lo para el árbitro Uh, qué bien que lo hizo Se queda solo el jugador del árbitro Falta, falta, falta Y es de Roja, ¿eh? Roja Roja No, Roja Que vaya al bar, ¿eh? Para mí se tiró Para mí era último hombre Mirá, 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 mirá Mirá, 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 mirá Piden penal los jugadores de la América No, no es penal O piden Roja, decí vos Para mí Roja Se arma el quilombo, ¿eh? Uh, uh Uh No Uh, uh, uh Uh Uh, no, no, no No No, para, para No No, se la banca, ¿no? Se la banca el compadre ¿Cómo se llama? El 13 El 15, ¿no es? No, el 13 Chiquete Ya está más bonito El chiquete Lo tengo yo No, este es Gutiérrez No, no, no El 13 Perdón El 15 Gutiérrez Gente pone Uh, uh Contame qué pasa Negro bulo en Tucumán A ver Nada No, no, no es penal Pero es ahí Ahí No sé Pasa que se bardearon después Gutiérrez con uno de la América No, falta, eh, amigo Ahí Pero después el otro gol de cruza Claro, no, él se tira en el penal En el punto penal Uh, uy, uy Si no hay pelea, no hay clase Sí, sí, sí No, estamos grabando esta reacción, ¿no? Sí, estamos grabando Qué grande Segundo tiempo total, entonces lo hacemos Sí Bueno, la gente votó, pero Votó que sí lo veamos Banco, banco Es que me gustó mucho el partido Chiquete, ¿me puedes mostrar la gente de la dirección? ¿Me puedes mostrar la repetición de la jugada de desayuno de Pardo Santo? Que le entraron tarde Pasa que no te muestran repetición Te muestran publicidades nomás Ahí va, ahí va, ahí va, mira Ahí cuando la agarra Y cuando vuelve Mira ¡Oh! No, pero se cayó Sin querer Ahora, ahora, ahora ¡Hijo de puta! ¡Va el tiro libre! Es que por eso no va a pasar Por lo menos no doy la barrera Para mí con que el tiro libre pase la barrera Ya está bien logrado Nada Salvo que se vaya de la intercambio En este caso fue así Bueno Bueno, lesionado finalmente Jonathan Dos Santos ¡Uh! Entran los médicos ¡Uh! Che, está muy linda la campera, ¿no? A ver Acá la vamos Ahí va, ahí va Mira, ahí lo pisa Sin querer Pero déjamela, director Déjamela Ahí, ahí Tuki, ¿ves? Esa es la que lo jode Esa, esa Ahí la juega Y ahí Tuk Ve que lo arrastra el pie El tobillo es ¿Sabes que para mí es sin querer? No, no, no Yo no tengo duda que ha sido sin querer Pero lo arrastra ahí el tobillo Esa es la que yo la vi ¡Uh! Se va, ¿eh? Gente, quiero el chat lleno de ¡Uh! 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 Se vienen dos cambios más, ¿eh? En el América Me parece que ellos tienen ocho cambios No, cinco Ni la razón, Nahuel A ver, ya te digo Mirá ¡Uh! Se va Jonathan Dos Santos Y el que ingresa es Santiago Naveda No, amigo Me pasó volando el segundo tiempo Ya termina Y el otro que se va ¡Uh! Es Calderón ¡Uh! Y el que ingresa es Fuentes Gracias, Kunko Mirá todo el chat De nada, amigo Va Entonces ya Se han cambiado las vibras De nada No, no, de nada Preguntaré a Kunko ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? ¿Qué querés que te diga? Bien, centro Nada hay que agradecer, amigo Vamos, Chicha No, rechaza finalmente La segunda potencia Lich Nowski El rusito El polaco No, no llega el Chivas Ya, amigo 89 minutos Salvo que adicionen 15 Y encima no te pararon nada El partido Eh, coach Pero esta habilítame la hora Nomás no La reacción ¿La subo? Sí Bueno Cuando termine el partido O habilítamela Claro Yo te ayudo si quieres Hacer la miniatura Eh, aquí no va a terminar el vivo No, si no, no tengo apuro Yo tampoco Bueno Veremos a qué hora El tema es que no podemos reaccionar más música Salvo que Nos mudemos Parcialmente Claro Hay que ver Uh, bien El centro del rebaño La peinaron Uh Uh Malagón Dice van a agregar 10 minutos hasta que ganen las Chivas Va Va No se les cae una idea Ahí también van a estar levantando cartel Siete más Hijo de puta Y sabe que tiene el cartel Una publi No Ay, culi A ver Se va el mocho ¿De dónde salen los siete? Me gustaría saber No, fue para siete minutos De una, no No sé No sé dónde O sea, jugaban bastante O sea, los cambios no devoraron siete minutos No No, no, no Eh, es más, no hicieron tiempo ni nada Eh, porque no Anthony, te digo Porque nos bajaron el vivo Porque estábamos reaccionando una canción Y no volví Y no volví Estuvimos como cinco minutos sin volver La del señor locutor Entonces va a continuar esto Siempre que pasa esto Sigue No, no No es que termina Así que Por eso decimos Uy, cómo pasa a los jugadores Mudarnos de canal O Eh, no sé qué se puede hacer No sé qué sugiere la gente Sigue, eh Se viene el América Que es el segundo Uy, le hice bien Qué bien que la hizo Cambio de frente Qué bien Uh, para, 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 para Está loco Está loco lo que Le pasó como a tres jugadores Mmm, esa tradición era, eh Chiquete Rangel Vuelve a jugar hacia la izquierda Sale del fondo El Chivas Noventa y uno de noventa y siete Y se viene un cambio más ¿Para de quién? ¿De quién? Para el América Ajá A la miércoles No, hicieron Cuatro cambios Ingresó Reyes Sánchez Lara No, no era Lara Era Naveda Naveda, Lara Es y Fuentes Esos son los cuatro que ingresaron En el América Ganaron el América No, se está jugando Faltan Seis minutos Para el final Lo va ganando por un a cero El Chivas tiene que hacer dos goles O se queda afuera Habilítame el otro canal, coach Bueno Y en el centro Lo tiene Uhhh Pero lo terminamos bien, eh Lo terminamos bien ¿Esto qué es? ¿Y una jugada? No, no La publicidad me interesa más Ah Es la publicidad que tiene en el pecho River Pero no sé de qué es Creo que es una casa de deportivo ¿De qué? ¿De casa de deportivo? ¿Cómo esportivo? Ah, ah Che, lo pusieron un ratito nomás El siete, ¿no? De molesto Para que transpire Bueno Entra Rodríguez A la cancha Sale Quiñones Fantasmita piola Rodríguez, eh Tiene Todas las vendas Todos los tatuajes Parece Diego Costa Yo voy a estar usando En esa toma No, mirá El Hispano Brasileio Sí Falta, cobra el árbitro Juega rápido El señor César Arturo Ramos Palazuelos Se vienen las chivas Las chivas se activaron en los últimos 10 minutos Pero no patean al arco Pero no patean al arco Ese es el tema La habilitación Ponchazo No, no van a No Malagón hace tiempo Y sí Y sí Tienen que hacer tiempo Ya Mira la hora Gago Gago ya está resignado Sabe Gago Que hasta acá llegó En el torneo Te referís Sí En el torneo Tienen que seguir en las chivas Es un buen proyecto Bien Yo con esto me queda claro Que está exagerada La publicidad en el fútbol Mexicano Sí Sí Mucho De luna al 10 11 Es mucho Ni YouTube Ni YouTube En videos de más de 30 minutos Bueno Pelotazo al área Del América A las manos De Malagón No se queda ni idea No Juega mal el chivas No te quebré Pero juega mal A mí me gusta que los partidos sean Atractivos Claro que los vagos Se maten en la cancha Yo a este chivas No Amigo Los centrales El chivas Tienen que cambiar Lo urgente Son burrísimos Este es el mejor Beltrán Ahí la lleva Mirá Mirá de clarito Que es el vago No tiene uno No se le muestra a nadie ¿No? ¡Uh! El pase que ha puesto Y corta Malagón Pero escuchá No tiene un compañero Claro Está muy solapa No tiene un compañero Está nervioso Ya está Janke va afuera Loco Ya está Tenemos que Tenemos que Que traer buenos jugadores Los del chivas Enviá tus fotos Con el hashtag Clásico Mandemos Mirá Esa camiseta De la América Parece del chivas Es blanca Y roja Mirá Si pierden la chivas Van a correr al director Como siempre Nunca tienen paciencia ¿Cómo te damos Club América? Dice Miguel López 95 minutos Y quedan dos Y quedan dos para el final No 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 La chivas Al final del partido Perdió la cordura Yo estaría haciendo Rompiendo algo Si fuera San Martín Que juega arriba Y es que San Martín juega feo Pero las chivas juegan mejor que San Martín No Hoy no Se vienen las chivas Bueno Por lo menos tuvieron un montón Ponerle San Martín Tiene tres Cuatro Uh Lita la ha hecho Jugala ¿Por qué insisten con el centro? Para mí Offside Bueno Nada ¿Otro centro o no? Juega atrás Tiralo 25-40 Se te termina No No Tira el centro Betini La Madre Siento que Que San Martín Tiene más jugadores Que intentan ir para adelante Tipo el chivas Solo Beltrán Y nadie más Y 69 Un poco Pero es suplente O sea No podemos esperar Un suplente Que haga Que haga más Uh Ya saltan los jugadores De la América Festejando Claro No va a ser dos goles En un minuto Es la famosa No hizo un gol en 96 No lo va a hacer en dos minutos Pero uno nunca pierde No Ya está De Dios pasa a nadie Ya está Festejan los jugadores De la América De la América Es el primer finalista De la Liga MX Espera a su rival Que saldrá mañana Entre el Cruz Azul Y el Monterrey Que grande la América Finalista Una vez más Piojo Alvarado Es rápido Pero yo no lo vi jugar bien hoy Beltrán Si jugó bien Beltrán Si sin duda El mejor jugador del Chivas Hoy el mejor jugador Ganó el clásico El América Después el arquero Me gusta Pero los dos centrales Son flojos El enmascarado Y el otro Mira como defiende Tiene uno más eh Mira como defiende el Chivas Hacelo No Como te vas a demorar ahí Bueno Final del partido Señoras y señores Pasó el América A la final América finalista De la Liga MX Bueno Vamos a esperar entonces Al partido de mañana Cruz Azul Y Monterrey Y Monterrey Veremos quién será El que se mete en la final Festeja mucho el técnico Y es un clásico Pero como que lo siento Porque ven los jugadores Los jugadores están relativamente tranquilos Él está muy 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 exaltado Sí bueno Debe ser Porque va por el bicampeonato Está en el estadio Azteca La gente de ahí Están los jugadores Ya un poco más Y aprovecho Para meter todas las publicidades Junta del fútbol mexicano Y ahí puede echar Raid también Al zorro echar Raid Epa Camisoli Bueno El saquito Bueno Finalista el AME Otra publicidad Esta está buena Igual eh Uhhh De los Bad Boys Hasta la muerte Vamos a ver la película esa Will Smith y el otro Groner ¿Cómo se llama? No lo sé Sí está muy buena esa 6 de junio sale Día antes de mi cumpleaños Y al otro día Con un caso ¿Qué cae el Con un caso? Qué lindo Viernes Qué raro Llegó el Hot Sale No No Muy bueno Muy buena la publicidad Las últimas fueron las mejores Capaz que si ponían esta en el partido Nosotros decíamos No Pero esta está fantástica Transformaba a la Azteca En la cancha de Real Madrid El de Mercado Libre Argentino Ah El creador Sabían que ponían plata La clásica Qué grande Qué grande La América Nuevo finalista Las chivas de Fernando Cabo Se quedaron afuera Pero bueno Tienen un buen DT Para mí lo tienen que hacer durar Y espera Espera Un compañero En la final El queridísimo Seú 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 Pumes Quedó afuera Así que mañana se define Entre el Monterrey Y el Cruz Azul Ya se acabó Dice Lalo Y bueno Lalo ¿Qué va a hacer? Esto es fútbol Gente nos vamos al otro canal Bueno Hace un par de reacciones de música Cerrada la reacción Y va a estar subida En este momento Eh bueno No